Dividiremos entonces, ahora, primero tenemos que observar la primera cifra del número que está afuera, en este caso sería acá el 8, y vemos que es menor que el que está dentro, que el 21, entonces como es menor no alcanza, por eso juntamos, ahora es 84, 84 ya no es menor que 21, ¿verdad? Entonces ahora sí alcanza con el 84, así que, a ver, 21 multiplicado con qué número me acerco a 84 sin pasarme, por 4, ¿verdad? 21 por 4 es 84, que lo escribes debajo para restar, 84 menos 84 es 0, y listo, ahora como no hay número que baje, ahí termina, 0 sería el residuo y 4 el cociente, o sea, 84 dividido entre 21 es 4. Y ahí termina.